El Teatro Panameño El Teatro Panameño Muchos de nuestros actores hicieron un trabajo maravilloso y de la verdad es necesario que se conozca. ¿Cómo ha sido esa recopilación de todos esos datos? Porque es un trabajo bastante arduo e interesante que seguramente llama la atención de aquellos que somos espectadores del teatro y lo que pasa delante de ese telón. ¿Cómo es eso? Bueno, ha sido un trabajo muy detallado. Hemos tenido que investigar, hablar con los actores, buscar también la información a través de, por ejemplo, las historias contadas por ellos mismos. Y de eso se trata, de ir recabando poco a poco, buscando la historia desde 1940. ¿Cómo era el teatro en ese tiempo? ¿Cómo era el teatro en la década de los 50? Realmente ha sido un trabajo tanto de investigación en la biblioteca como también hemos tenido que hablar con los mismos actores para poder conocer muy bien la historia y contada por ellos mismos. Entonces ha sido un trabajo enriquecedor y me siento muy feliz porque definitivamente hemos logrado en el tiempo que lo hemos desarrollado algo grande. Y ya gracias a Dios estamos, como quien dice, con pie derecho trabajando por nuestro teatro panameño porque es algo importante, porque va a quedar tanto escrito en un libro como documentado en las diferentes entregas que estamos realizando. Una de las primeras entregas fue la suya, señora Zeyla, para que nos pueda hablar de esa experiencia y toda esa trayectoria que tiene usted en el teatro panameño. Bueno, la experiencia fue exquisita, muy bonita. Cuando salió en Instagram, toda la gente me llamó, le dieron el like, que bien, les gustó mucho la idea porque en realidad aquí en Panamá nosotros no, la gente no conoce mucho de la vida de los actores. Muchos se han ido, ya han pasado al quinto día y no conocen de ellos, entonces con este proyecto pues se va a conocer porque va a haber un proyecto también donde se le va a dedicar a toda esa gente que han pasado su quinto día y se le va a dedicar. Un Harry Iglesias, una Neida Valdés, un Navas, todo eso que dejaron mucho al teatro de nosotros y para la nueva gente, la juventud que tampoco los conoce ni a nosotros mismos también. Así es que fue una experiencia exquisita. Yo estuve en el 1970, que ahí fue donde yo empecé mi teatro, donde en esa época ensayábamos dos, tres meses para presentarnos solamente, si acaso, una semana y sin sueldo. Ahora, esa experiencia ha traído consigo que el teatro en Panamá esté fuerte, esté sólido y que estén esas bases bien cimentadas en donde tienen que estar, porque hemos visto que en los últimos meses pues se han realizado muchas obras de teatro y muchas personas están asistiendo a ese llamado. ¿Cómo lo ve usted como actriz del teatro panameño? Bueno, a mí me encanta. Me encanta porque la gente ya está yendo más al teatro, como dices tú. Hay nueva gente, juventud, que está saliendo, que esos son los que tienen que encargarse. Ya nosotros estamos dejando el teatro más o menos arribita. Los que vienen son los que tienen que encargarse ahora de mantenerlo más arriba. Pero definitivamente el público está yendo más a ver obras de teatro. Dania, ustedes han hecho este proyecto y buscan realmente hacer pues esta docencia al público panameño para que puedan conocer toda esta historia que va atrás de lo que es el teatro en nuestro país. ¿Cuál ha sido la aceptación de la gente luego de este primer episodio que ha salido ya a través de YouTube? Bueno, ha sido maravilloso. El público se ha conectado tanto con la historia y de hecho mucha gente dice ¿cuándo viene el segundo? ¿cuándo viene más? Realmente ha sido fantástico porque ha sido un poco tiempo. Nosotros empezamos formalmente el 11 de julio del año pasado, que fue que se inició todo lo que fue el proyecto, la forma como se iba a dar. Y comenzamos a investigar, buscar a las personas, a los actores y grabar las entregas que la hemos grabado. Muchas gracias al Teatro Anita Villalas por la oportunidad que nos han dado de grabar, al Ministerio de Cultura. Y estamos también haciendo nuevas cosas porque no solamente es grabar las entregas. También vamos a hacer distintas actividades como por ejemplo, próximamente tendremos una galería de décadas donde vamos a mostrar fotografías maravillosas que hablan de todo ese trabajo que han realizado grandes actores. Y también queremos hacer un homenaje póstumo a todos los actores y actrices panameños que han dejado un legado. Porque realmente, como lo he dicho siempre, si tú no conoces tu historia, estás como perdido. Tienes que conocer tu historia. Y más aún, nuestros teatistas tienen que valorar cada vez que suben a un escenario, valorar que detrás de ellos han pasado muchas personas que han hecho un trabajo maravilloso. Entonces, cuando te subas a un escenario, valorar todo eso y decir gracias. No solamente actuando, sino también valorando a tus actores y dándoles ese reconocimiento en vida. No está Doña Ceyla González una referencia al teatro tan grandiosa que yo siempre he dicho algo. Yo me siento agradecida con todos los actores porque por ellos yo estoy aquí haciendo este proyecto. Me gustaría antes de finalizar la entrevista, porque se me está acabando el tiempo básicamente, que puedan dejarle ese mensaje a esas nuevas generaciones que van a estar obviamente reemplazando a todos estos actores y actrices que en su momento pues dieron la cara por el teatro panameño. Y que están ahorita como quien dice haciendo esos pininos, estudiando y metiéndose en el teatro panameño, Doña Ceyla. Bueno, yo solamente digo que tienen que estudiar, tienen que prepararse para ser buenos actores porque no es cuestión de que treparse en la tarima, en el escenario, no. Hay que estudiar, hay que prepararse para poder ser un buen actor o una buena actriz. Y todo lo que nosotros le estamos dejando también, hay que coger diferentes cursos, ¿no? Porque aquí en Panamá hay muchos cursos y no solamente de que voy a tal curso, a este, al otro, no. A todos tienen que coger todo porque cada maestro tiene un librito distinto y de todo se aprende algo. Lo mismo que hay que ver todas las obras de teatro, buenas y malas. Las buenas porque tú sabes lo que tienes que hacer y las malas lo que no debes hacer. Así que eso es lo que yo le digo. Un ganar, ganar, entonces ver lo malo y lo bueno, ¿no? Exacto, exactamente. Dania, me gustaría que le dejes un mensaje a todos los televidentes. Primero, para que puedan ver estos episodios tan interesantes y que conozcan la historia del teatro en Panamá. Y también para que asistan a ver lo bueno y lo malo del teatro, pues en las salas en donde se están presentando. Bueno, sí, ante todo quiero decirle sigan adelante trabajando por su teatro panameño. Es hermoso ver la historia y sobre todo que nuestras nuevas generaciones tengan esa oportunidad de conocer todo lo que se ha realizado y que sigan también trabajando por su teatro. Vamos a estar haciendo distintas actividades, así que por favor apóyennos. Vamos a estar haciendo una galería de teatro que próximamente vamos a avisar dónde va a ser y los fechas que van a ser. De igual manera también hoy tenemos nuestra entrega con el profesor Daniel Gómez Nates. Vamos a estar a las 8 de la noche por el canal de YouTube, protagonistas del teatro panameño, para que todos sintonicen este programa que de verdad está súper bueno y ha sido un trabajo arduo. Gracias a todos por el apoyo, gracias a Dios porque nos ha dado todo para poder hacerlo. Y gracias a ustedes por esta oportunidad que nos han dado de estar en este espacio, que son importantes estos espacios para que la cultura también siga adelante. Y gracias señora Zahila por ser una referencia de nuestro teatro panameño. Yo quiero agregar algo. Sí, claro. Aparte de ser actriz, soy cursillista. Cursillista, sí, cursillista. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos los cursillistas y no cursillistas que aporten a FETV. Gracias. Ahí está entonces la información. Agradecemos a nuestras invitadas por estar aquí en FETV Diario. Y nada, decirles también que asistan a todas estas obras de teatro que se están exponiendo en nuestro país y la cultura panameña aquí en FETV Diario también tiene las puertas abiertas. Adaluz, es momento de continuar contigo y más noticias.